Música Me ha tocado ser el malo de tu historia Me ha tocado ser lo oscuro en tu memoria Y es que no soy mi amor quien tú creías No soy el hombre bueno, tan honesto y tan sincero Al que tú querías Soy un paro francamente descargado Que los años y la vida lo han golpeado Y tú tan linda amor, tan buena niña Y yo tan mentiroso, desmadroso y peligroso Yo si te quería Y te mentí, te mentí Nomás pa' mirarte, siempre bien sonrierte Tu carita de ángel Perdona si te mentí Porque solo lo hice Porque te amo tanto Y pa' no lastimarte Música Música Me he esforzado tanto y tanto pa' ofenderte Tení miedo de perderte y a no verte Y tú tan linda amor, tan buena niña Yo un poco desmadroso, mentiroso y batalloso Yo si te quería Y te mentí, te mentí Nomás pa' mirarte, siempre bien sonrierte Tu carita de ángel Perdona si te mentí Porque solo lo hice Porque solo lo hice Porque te amo tanto Y pa' no lastimarte Música Música Música